¡Hola a todos! ¿Cómo están? Esperemos que estén fabulazos y brillantes como diamantes Bueno chicos, vamos para el video de hoy es el Disney Challenge Esto consiste en que nosotros vamos a escuchar diferentes músicas de Disney y las tenemos que adivinar su nombre Así es, debemos decir o el nombre de la canción o el nombre de la película Las que nos están ayudando en esta oportunidad son las chicas del canal Club Chic Así que para que vayan a suscribirse a su canal Pero antes, permídenme dar este video y suscríbanse al de nosotras No olviden darle like La dinámica de esta serie de este video va a ser que dejen aquí abajo todos sus saludos y los daremos en el próximo video Lo prometemos porque muchas personas no han pedido uno La pregunta de esta semana es ¿Cuál es su película favorita de Pixar o de Disney? Para que la dejen aquí abajo y todos los que la respondan serán saludados Bueno, sin más preámbulos, como deseamos Miren a este niño, coño Hola, querida, me viste Hola, mira Sí Un mundo ideal A la dina Sí Eres un tipo sin igual Mira París Arde París La ciudad del amor esta noche No, no hay cariños No, a mí no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!